Hola que tal amigos y amigas de YouTube El día de hoy les traigo un pequeño video El cual consiste en el desbloqueo del teclado de una pantalla marca Sankey de las pequeñas Si nosotros tocamos cualquier tecla El inmediatamente nos tira un mensaje El cual nos dice bloqueo de teclas Lo que nosotros haremos será desbloquearla con el control Pero hay un pequeño detalle Si nosotros no tenemos el control original Ya que con el sería mucho más fácil Porque solamente entramos a la configuración menú Necesitaremos conseguir un control universal Y ese control tiene que ser de estos Les dejaré por unos segundos para que lo aprecien bien Este control es mucho más fácil de configurar En este tipo de pantallas Solamente presionamos la tecla set Y presionamos por unos segundos Inmediatamente nos aparecerá en la pantalla El símbolo de volumen Nosotros solamente le damos volumen más Inmediatamente nuestro control ya está configurado Ahora lo que nosotros haremos será Irnos a la tecla menú La cual la tenemos en esta parte Tenemos la primera opción de menú La cual es la opción de configuración Donde podemos programarlo si lo queremos para canales de cable O solamente canales de aire Tenemos la segunda opción Que es para configurarle Contraste, brillo y color La tercera opción Que es para configuración de sonido Tenemos esta otra Que es para configuración de encendido y apagado Y tenemos esta última Donde aquí Tenemos lo que nosotros estamos buscando Tenemos ajustes de idioma Y la cuarta opción Bloqueo de teclas Como ustedes pueden apreciar Se encuentra encendido Nosotros solamente lo que haremos será Ponerlo en apagado Y nuevamente presionamos la tecla de menú Y ya el teclado Tiene que estar funcionando normal Así que aquí lo tenemos Como ustedes pueden apreciar El teclado ahora si se encuentra funcionando Así que espero les haya gustado Este video De como desbloquear El teclado de una pantalla Sankey Y no olvides dejar tu comentario Y suscríbete a mi canal